Después del exitazo que ha sido por varios años el 90s Pop Tour, llega para todos los veinteañeros y más el 2000 Pop Tour, que hoy se dio a conocer a través de una conferencia de prensa donde pudimos ver a sus dos integrantes principales, a uno de sus creadores y a un nuevo socio. También dieron a conocer su cartelera, así que vayan preparando los ahorros porque a partir de junio de este 2022 podremos disfrutar de grandes artistas que tienen como propósito hacernos recordar como si fuera ayer esas rolas que marcaron tu adolescencia o un lapso importante de tu vida, esto en aproximadamente tres horas. Así que de la mano de Ari Borboy y Omar Chaparro llegan Motel, Peewee, Kudai, Yair, Vasilos, Pati Cantú, Playa Limbo, Fanny Lu y Nicky Clan. Eso sin contar las posibles sorpresas que existirán durante todo el trayecto de dicho proyecto.